El legislador Edson Quintanar llamó a la unidad dentro de Morena. El diputado local por Morena, Edson Quintanar, explicó acerca de las raíces del partido, cómo fue conformado y qué se pretende con el proceso de renovación del mismo. Aclaró que el partido en un principio fue fundado por muchos exmilitantes del PRD, pero al mismo tiempo nacieron dentro del partido muchos militantes sin antecedentes en otros grupos políticos como el mismo. Aseguró que dentro del partido han tratado de romper con viejas mañas que dividen el partido a través de clanes o grupos internos. Nacimos en Morena, o sea nosotros no venimos de una militancia perredista, periodista o de otro partido político, sino que emanamos, nacimos naturalmente de este partido. Sin embargo sabemos que hay agentes políticos que realmente se rehusan a eso, que quieren tratar de hacer lo mismo en Morena que lo que hacían en el PRD, pero sin embargo nosotros no nos vamos a alcanzar de llamar a la unidad y sobre todo si nosotros vemos realmente una mancha o algo sobre un señor público de Morena o sobre un representante estatal del partido, pues también nosotros lo vamos a enseñar, le vamos a enseñar a mí. Con información de Ismael Olivares, para Noticieros a Luis Potosí, Alondra Villal.